Buenos días, mi nombre es Carmen Giraldi Gerachan, soy profesora del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Sonora y el día de hoy me tocará platicarles un poco de la investigación que ha desarrollado recientemente junto con otros colegas del departamento. Llamaremos a esta plática aproximación de campo medio en problemas de control estocástico. Esta plática está en el marco del 55 Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana en el área de probabilidad. Agradezco a los organizadores, a los doctores Jerónimo Uribe y Saray Hernández por considerarme para esta plática. Bien, al tratarse de un tema de investigación en 30 minutos, soy consciente de que va a ser bastante información la que se va a presentar. En ese sentido, he optado por presentar como más que nada ideas, ideas generales y presentar simplemente resultados sin meterme tanto en los detalles que esto nos ha tomado, ¿no? Pero bueno, en caso de alguna duda, comentario, sugerencia, les agradecería, me envíen un correo, el cual va a aparecer al final de esta presentación o justamente en la sesión presencial que tengo entendido será el 26 de octubre, pues pueden expresar sus preguntas al respecto, ¿no? Interesos por mí, sea encantada de responder las dudas que se puedan plantear, ¿no? Iniciamos. Bueno, el plan de esta plática es platicarles un poco de la teoría de campo medio, sobre todo en el contexto al que me voy a referir. Posteriormente hablar de los modelos de control estocástico de una manera general y de los de campo medio. Y finalmente les voy a plantear un modelo forestal para quedarnos con la idea de qué es lo que estamos modelando. Básicamente sería un ejemplo, ¿no? Muy bien, iniciamos con la parte de la teoría de campo medio. En este caso, bueno, como motivación pensemos en lo siguiente, ¿no? Supongamos que estamos interesados en estudiar la estatura de una población de personas. Supongamos que es homogénea esta población. Y tomemos una muestra, ¿no? O sea, una muestra es una asociación de variables independientes, sinénticamente distribuidas, y sea x1 la estatura de la primera persona. Vamos a etiquetar. x2 la población, la estatura, perdón, de la segunda persona. Y así sucesivamente, ¿no? Supongamos que tenemos una población de n personas y para responder de alguna manera esta pregunta es natural, pues preguntarnos por esta variable, ¿no? Que sería el promedio. Pensando en que esta población va a ser de un tamaño muy grande, haciendo un uso adecuado de alguna ley de los grandes números, es claro que tenemos como este resultado, ¿no? Que la media converge al valor esperado de estas variables. Esta es una idea básica que nos va a servir de aquí en adelante, o sea, ¿por dónde va lo que estamos trabajando? Muy bien, bueno, pues la teoría de campo medio ha sido introducida de una manera muy rápida de introducirlo en el área de física, en el estudio de sistemas de partículas, física estadística, ¿no? Es un ejemplo. Observe que aquí la idea es modelar un sistema que está compuesto por una gran cantidad de partículas y, bueno, que cada partícula tiene un comportamiento semejante. Y también está el pero, ¿no? O sea, el estudio de análisis de partícula por partícula es prácticamente imposible. En este sentido, lo que se dice es que a partir de un análisis microscópico, en vez de realizar un análisis microscópico de cada una de las partículas, por así decirlo, más bien nos interesa el comportamiento general de ellos, ¿no? Haremos una descripción macroscópica de este sistema de partículas. En ese sentido, bueno, más bien a lo que nos referimos es que no nos interesa el comportamiento de una partícula. A lo mejor eso no es relevante en relación con el sistema, ¿no? Sino más bien cómo se están comportando un conjunto de partículas o objetos, lo voy a hacer así, en relación con el sistema, ¿no? Y qué es lo que provocan ellos en su comportamiento promedio. De verdad se lo hace. Pero bueno, ¿cómo es que vamos a hacer este análisis? Una de las claves aquí es pensar que tenemos una población homogénea de N mayúscula individuos, los cuales los podemos clasificar de acuerdo a ciertas características. Por ejemplo, algo similar a como al inicio, presento lo siguiente, ¿no? Pensemos, veamos esta imagen. Pensemos que la población de aquí es un poco más grande, pero naturalmente se pueden clasificar de acuerdo a su color. Azul, verde, rojo. Y, bueno, pensemos que X1 es el color del primer objeto, X2 el color del segundo objeto, etcétera. Así para cada uno de los individuos de esta población. Identifiquemos, pues, la variable, la siguiente variable. Es como el ejemplo anterior, el ejemplo inicial, ¿no? La motivación. Fíjense que esta es la suma, representa el número de objetos o de individuos que tienen el color azul. De manera que uno entrena y representa a la variable que indica la proporción de objetos que se encuentran en la clase azul. Y, bueno, suponiendo que el N, o estamos considerando poblaciones muy grandes, al igual que el inicio, por una adecuada ley de los grandes números, tenemos que esta converge a su esperanza o a su media, pero la esperanza de esta indicadora no viene siendo más que la probabilidad de A. Si hacemos esto para cada uno de los colores, tenemos al siguiente vector que le podemos llamar M, compuesto por la proporción de objetos que está en cada una de las tres clases. Y, bueno, en este caso, aplicando una ley adecuada de los grandes números, esto converge a esta media de probabilidad o a esta la proporción, a estas proporciones que en conjunto definen una medida de probabilidad. Esta es una idea clave y general que vamos a utilizar a lo largo de esta presentación. Recientemente, el estudio de fenómenos que involucran una cantidad de objetos se ha vuelto de gran interés, sobre todo, bueno, ha tenido un boom o su auge en la teoría de control y en la teoría de juegos. Nos vamos a enfocar en la parte de la teoría de control. Por sus aplicaciones es de gran interés, ¿no? Por ejemplo, en modelos de biología, modelar el comportamiento de esa población, sobre todo si se tiene cierto interés en controlarlas, en un modelo de economía y finanzas. Cada objeto puede representar un pequeño inversionista y hay un controlador central o alguien, un gobierno que quiere modificar o cómo están evolucionando estos, o en modelos forestales, ¿no? Pensando que hay ciertas políticas de explotación de recursos. Un poco más hablaré al final en la sección 3 de esto, ¿no? En relación con los modelos de control estocástico y de campo medio, bueno, habría que un panorama general es el siguiente, ¿no? La teoría de control óptimo, ya sea determinista o estocástico, lo podemos pensar, bueno, son sistemas que evolucionan en tiempo, sistemas dinámicos, ya sea discreto o continuo. En nuestro caso nos vamos a referir a lo largo del trabajo en sistemas que evolucionan en tiempo discreto y con un horizonte infinito, ¿no? Es un proceso que continúa. La idea es controlar el sistema vía un elemento que le vamos a llamar políticas de control y, bueno, para ver qué tan bien funcionan estas políticas de control, se define una función objetivo o un índice de funcionamiento, el cual nos va a decir qué tan buena es esta política en el sistema en relación con nuestros objetivos, ¿no? Y claro, automáticamente se define el problema de control óptimo, el cual es encontrar una política que optimice a la función objetivo. Pensando en esto, bueno, nosotros vamos a modular en el siguiente contexto, ¿no? Este más o menos va a ser un esquema general. Les voy a presentar a todos los elementos y resultados que hay en relación con lo que vamos a decir el N-model, o sea, un modelo asociado a una población con N-objetos, lo voy a decir de manera general. Resulta que al presentar los resultados nos vamos a encontrar con esto, aquí les explicaré en su momento, y luego nos vamos a dar cuenta que va a ser de cierta manera desconocida y vamos a apelar o a ir a la teoría de campo medio o a la aproximación de campo medio para obtener políticas que espero, se espera, sean buenas. Ese va a ser como un esquema general. Ahí les explicaré paso a paso cómo va a continuar esto. Entonces, como les dije, en un control. Imagínate que tenemos una población con N-objetos, cada puntito representa un objeto distribuidos en las clases, cada circulito es una de esas clases que evolucionan en el tiempo, un tiempo discreto con horizonte infinito, ¿no? Aquí, bueno, una vez existe un controlador central que está observando a esta población y la quiere controlar de cierta manera, ¿no? Este controlador, una vez que observa cómo está la configuración de la población, toma una acción, pero esta acción le genera un costo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, aquí y además los objetos se mueven en el siguiente tiempo de la siguiente manera, ¿no? Y esto otra vez, el controlador observa la configuración, toma una acción, se genera un costo y los objetos se mueven, todos los objetos se mueven. Esto vuelve a ocurrir una y otra vez a lo largo de todo el proceso. De manera que, bueno, necesitamos, vamos a proponer ese modelo, el cual es identificar, vamos a identificar los elementos principales de este modelo, los cuales son, consideramos una población de objetos distribuidos en S clases, llamemos al conjunto de clases S mayúscula y los podemos etiquetar simplemente con los números y aquí como al inicio, ¿no? Las variables, vamos a llamar X sub N, N de T a la clase en que se localiza el enésimo objeto al tiempo T. Acuérdense que esto ya es dinámico, ¿no? Por eso le agradecemos T. Vamos a llamar a T en un conjunto A al control o la acción que elige el controlador al tiempo T. ¿Qué otros elementos? Bueno, algo importante es ver cómo se están comportando estos objetos o cómo evolucionan, ¿no? Vamos a suponer que evolucionan. Su comportamiento es independiente, todas se mueven en cada uno de los tiempos y, bueno, esta evolución puede ser dada mediante una matriz K, pensando en que ahorita es finito, una matriz que me va a decir cómo evolucionan cada uno de los objetos. Es una distribución condicional entre las clases. Otra manera de cómo es que puedan evolucionar cada uno de estos objetos, bueno, es por medio de una función, ¿sí? Me dice, dependiendo en lo que está la acción y el ruido que vaya, a ver, ¿cómo es que se están moviendo? Esto indica la dinámica de cada uno de los objetos, ¿no? De igual manera, aunque se considera así, es posible obtener un kernel. En este caso, bueno, como consideramos que las clases son finitas, este kernel es una matriz de transición. Y, bueno, aquí está la parte clave, ¿no? Como al inicio tratamos de manejar, es importante ver que, bueno, cuando el controlador observa a la población, solo ve cuántos objetos hay en cada clase. No le interesa exactamente quiénes ni están, sino cuántos. En este sentido, pues definimos al vector mn y dt que representa la proporción de objetos que se encuentran en cada una de las clases. Equivalentemente, si me explico esto por n, me va a decir el número de objetos que se encuentran en cada clase. Entonces, si definimos al vector mn dt como el vector de cada una de las proporciones, pues esto nos da la configuración del sistema. Observemos que cada uno de los elementos mn dt es una medida de probabilidad en s, pero tiene la propiedad de que si lo multiplico por n es un número natural o c, ¿verdad? Algo importante de observar es que este conjunto es finito, aunque el n sea muy grande, ¿no? Y, bueno, lo que se tiene como resultado es que el proceso mn dt o el proceso de, ahora sí, es el estado de cómo se encuentra el sistema, este sistema, es una cadena de marco. Este es un resultado que se tiene y, bueno, por tal razón, de una manera muy general, podemos suponer que la evolución de las configuraciones de la población evoluciona de acuerdo a una función hn, le vamos a decir algo muy parecido como la parte individual, ¿no? Entonces, hn describe la evolución del proceso mn dt. Y, bueno, hablando del costo, bueno, hay un costo que se va por etapa, que es una función medible, que va a depender, que se define de alguna de estas dos formas. Una vez definido estos elementos, ya tenemos el modelo de control de marco asociado al sistema de objetos. ¿Qué significa esto? Bueno, está representado por los siguientes cinco elementos. El espacio de estados o de configuraciones del sistema, las M, el espacio de acciones, la dinámica de las configuraciones, el ruido estocástico que aparece en las configuraciones y la función de costo. ¿Qué significa? Bueno, retomemos esto, ¿no? A un tiempo t, el controlador observa la configuración del estado y se encuentra en el estado t. Bueno, una vez que lo observa, el controlador central toma la acción a t y como consecuencia ocurren dos cosas. Se me genera el costo rm o rmda y el sistema se mueve a un nuevo estado de acuerdo a cómo se están moviendo los objetos y está dado en función del H, ¿no? Y como mencionamos ahí en el caso dos, por este kernel de transición. Una vez que esto ocurre y que el estado pasa y que se pasa a un estado M prima, el proceso se repite y los costos se van acumulando a lo largo de la evolución del proceso, que en nuestro caso consideraremos que se trata de un horizonte infinito. Y bueno, la idea es que las acciones que tomemos o la política que se decide tomar sea evaluada. Por ejemplo, vamos a considerar el índice de funcionamiento o la función como el criterio de costo descontado. ¿Cuál vamos a definir aquí más adelante? Para ello tenemos que definir las políticas. De una manera muy general, vamos a denotar como PN al conjunto de todas las políticas de control. PNM al conjunto de las políticas de marco y FN al conjunto de las políticas estacionarias. Esto es, bueno, el PI, una política, es una sucesión de funciones que me dicen qué decisión tomar o qué acción tomar en cada una de las etapas. Una vez definido esto, bueno, estamos en condiciones de definir nuestro índice de funcionamiento o el criterio de optimalidad. Es lo que me cuesta definir una PN y un estado inicial es lo que me cuesta la política PN iniciando en el estado M está dado por el siguiente, por esto, por esta función. ¿Qué es? Bueno, donde alfa se le conoce como el factor de descuento. Y bueno, una vez definido esto, pues es claro que el objetivo es encontrar o determinar una política que minimice el criterio de costo esperado. En este caso, esta función es conocida como la N función de valor. ¿Va? Bajo hipótesis generales, el espacio de acciones compactos, bajo hipótesis de continuidad, de compacidad, tenemos los siguientes resultados. Resulta que esta función de valor satisface esta ecuación y además existe la política óptima y satisface esto. Hasta aquí, pues hemos presentado el modelo MN, ¿no? Y hemos garantizado que existe una política, pero ¿cuál es el detalle? Bueno, el detalle es que su caracterización o la caracterización de la política o la función de valor está dado en términos del N y estamos pensando que tenemos una población muy grande. Esto quiere decir que caemos en lo que se dice la maldición de la dimensión. Para ello, entonces, lo que vamos a hacer es presentar directamente quién es un modelo de campo medio. Se demuestra que aproxima al modelo original. De este va a ser de cierta manera factible determinar una política pi y vamos a ver cómo funciona esta política en el modelo original. Recordemos que nuestro modelo o el planteamiento original es el modelo, el problema asociado al modelo MN. Entonces, bueno, directamente definimos el modelo de control de campo medio mediante los siguientes cuatro elementos. El espacio de configuraciones, pero ahora solo es una medida de probabilidad. El espacio de acciones, el mismo, una H y una R que se desvía la función por etapa. La interpretación es similar al descrito anteriormente, solamente que ahora estamos en las medidas de probabilidad en S. H va a ser la dinámica de los de las M que aquí surjan. O sea, la las procesos van a evolucionar de esta manera bajo la condición inicial M. ¿Quién es esta H? Bueno, en general esta H obviamente está toma la siguiente. Está relacionada pues cómo evoluciona de manera individual cada uno de los objetos. Entonces, en este caso esta es conocida. Aún más las propiedades buenas que tiene este nuevo sistema es que es determinista, que una vez, o sea, esto es determinada quién es sus condiciones iniciales, estado inicial y las sucesiones de acciones que voy a tomar. Pues el proceso este está bien determinado. Además, bueno, la parte importante aquí que es posible demostrar que el proceso M de T que estamos definiendo ahora representa el límite de M de T cuando M tiene infinitas procesos que le llaman. Si a este modelo M de T se le llama el modelo de campo medio o el modelo límite de campo medio. De manera análoga, una vez que tenemos a la R, dada una política y una condición inicial, eso es lo que nos cuesta la política bajo el criterio de costo descontado en el modelo de campo medio, ¿verdad? Y bueno, de manera igual aquí, similar a esto, definimos la función de valor de campo medio, que es la siguiente función. La idea es determinar una política, el problema es determinar una política que minimice al criterio de costo descontado. Bajo, bueno, pues si de manera aquí análoga tenemos los siguientes resultados, ¿no? Bajo las mismas condiciones del modelo original se puede caracterizar a esta función de valor. Satisface esta ecuación, pero fíjense aquí y bueno, y existe una política que satisface la siguiente relación. Fíjense aquí que ya al menos no tenemos esta condición de la maldición de la dimensión y esta es la ventaja esencial, por así decirlo, de presentar el modelo de campo medio. Nos quitamos, digamos, de ese problema y además aprovechamos la propiedad de que el sistema es determinista. Aunque bueno, unas por otras, ¿no? Porque ahora en lo que estamos, o las M's, estamos en un espacio en infinita. Aunque bueno, para eso, aunque sigue siendo un reto, hay algunas otras herramientas en teoría de análisis funcional o alguna otra teoría que nos pueden ayudar a solventar esto. Ahora ya presentamos esto, ¿no? Ya tenemos la política, la cual es de cierta manera calculable. Ahora vamos a presentar los resultados de cómo es que se comporta esta política en el modelo original. Y bueno, los resultados son los siguientes. Bueno, el primer resultado, aunque aquí parezca que está pues muy largo, aquí la idea es decir que los procesos convergen, así como las M's, las cuales ya sabíamos, pero ahora son los procesos, ¿no? Los procesos convergen en probabilidad. Eso sería así como lo que significa este resultado. Además, convergen en media. Y bueno, también tenemos el siguiente resultado, ¿no? Que los índices de funcionamiento o las funciones de valor convergen también. Y es más, al pedir ciertas condiciones funciones de Lipschitz tenemos cuota para estos, para, para la diferencia de estas funciones. Y bueno, el resultado otro es que si tomo la política que era la óptima en el modelo de campo, campo medio, resulta que esta política es asintóticamente óptima en el modelo original. ¿Qué quiere decir? Que si evaluamos esta política o si la usamos para el modelo original, pensando que tenemos una población muy grande, resulta que es una política buena, ¿no? Ese sería la, ese sería el resultado, uno de los resultados principales y por lo que nos ha gustado esta teoría, ¿no? Bien, para quedarnos con un poquito aquí de plantear las cosas o qué es lo que significan estos resultados, plantearemos un ejemplo, ¿no? De un modelo forestal. Solamente va a quedar en planteamiento por cuestión de tiempo, pero bueno, puede quedar aquí algo de tarea, ¿no? Pensemos que tenemos una población de N árboles, esos serían en este caso los objetos, los cuales se encuentran distribuidos en S clases. Las clases son las edades, supongamos que hay cuatro edades, edad 1, 2, 3, 4, puede ser en años o simplemente 1, 2, 3, 4. De manera similar vamos a definir como XN, N de T, la edad del enésimo árbol al tiempo T, que los podemos enlistar, ¿no? Esto para cada uno de los árboles. Y vamos a definir aquí la parte aleatoria, ¿no? Si TN es una variable que me va a decir cuál es el estado o la condición del enésimo árbol al tiempo T y quedamos tomados valores, en cada etapa, ¿no? Va a decir el árbol murió, que si es 1 el árbol murió y si es 0 el árbol no ha sido afectado, ¿no? Puede haber muerto por alguna plaga, por condiciones naturales. Y bueno, eso se toma como una probabilidad P y 1 menos P. Ya se pueden imaginar cuál es la distribución de cada una de estas variables. Y de una manera microscópica, bueno, pues tenemos aquí la lista de cada una de las variables, ¿no? De una manera microscópica o individual, un árbol en una edad 1 que muere, muere con probabilidad P y vuelve a pasar en la edad 1. Esto quiere decir, bueno, en el contexto, en este contexto, cuando un árbol muere o ha sido cortado, me voy a adelantar, es replantado inmediatamente, de manera que en el siguiente tiempo está en la edad 1. Pasa la edad 2. Puede pasar la edad 3 o puede morir, se replanta inmediatamente y a lo siguiente tiempo aparece en la edad 1. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué pasa en la edad 4? Bueno, en la edad 4 este árbol tiene que morir o ser cortado, porque hasta ahí llega esto, ¿no? Digamos que pierde su valor económico e inmediatamente se replanta apareciendo de nuevo en la edad 1. A lo que hemos venido manejando, ¿no? Entonces aquí vamos a definir como MNDT al siguiente vector con cuatro entradas, de cual cada una de ellas me va a representar la proporción de objetos que se encuentran o de árboles que se encuentran en cada una de estas clases. Esa es la parte común que hay, la que describe al modelo, al estado de cada sistema, ¿no? Las acciones. Bueno, entonces, acuérdense, hay un controlador central que en cada etapa decide una acción. En el caso de los árboles, supongamos que el dueño del bosque o el dueño de esas tierras, lo que quiere es pues saber qué cosecha tomar para mejorar los ingresos, ¿no? En este caso sería mejorar los ingresos. Vamos a definir como AT a un vector en 0, 1, 4. Ese sería el estado del espacio de acciones. De manera que A1 de T o AI de T representa la proporción de árboles que va a cortar de cada una de las edades. Y obviamente debe satisfacer esta condición, ¿no? De los que hay, obviamente que no puede ser más de los que hay, ¿no? Porque es los que había y los que se murieron. En la edad 4, como dijimos que hasta ahí llega, ahí se tienen que cortar todos porque podemos suponer que después se pierde el valor económico. Y aquí la parte está en la microscópica que les quería mencionar, ¿no? Una vez que el árbol muere o es cosechado, inmediatamente se planta 1. Al final de la etapa se planta 1. De manera que al siguiente tiempo este árbol ya está en la edad 1. Se puede observar, o es fácil deducirlo, vamos a decirlo así, que este sistema presenta la siguiente dinámica. Hasta aquí me voy a fijar. En la edad 1 van a estar todos los árboles que corté y los que se murieron. En la edad 2 van a estar todos los árboles que había en la edad 1 que no murieron y que no corté. Y que corté en la edad 1, ¿verdad? De manera matricial lo podemos ver de la siguiente manera. Entonces aquí ya tenemos la dinámica HN del proceso. Y los ruidos que sabemos que tenían cierta distribución que mencioné al inicio. Ustedes ya saben qué variable está asociada. Bueno, respecto a la función de costo, para definir todos los elementos, en este caso, cada árbol o la edad, podemos definir el vector este de biomasa, que me va a decir cuánta madera me da cada uno de los árboles en la edad i. De manera que el producto punto gamma por AT me dice la madera que se cosechó. Entonces la función ahora va a ser la recompensa o lo que va a ganar el dueño va a ser una función de la madera que se cosecha. Va a estar en función de la madera cosechada, ¿verdad? De la madera reconectada. Y bueno, aquí como observación es claro que como este, el dueño, quiere que su economía se preserve bastante tiempo, obviamente que no le conviene estar cortando todo siempre al inicio, ¿no? Entonces tiene que conservarse esta economía. Una vez definidos todos estos elementos, bueno, pues aquí proponemos nuestro modelo de control, el cual está dado por el espacio de estados, la configuración del bosque, el espacio de acciones que acabamos de definir, la dinámica HN, los ruidos que hay, y la función de la madera, la función de pago y de recompensa de la madera. Pensando que estamos en el criterio descontado, bueno, pues aquí está la tarea y la pregunta, ¿no? Porque por cuestión de tiempo ya no pudiera mencionar lo que sigue. ¿Cuál será el modelo del campo medio? ¿Mejorará? ¿Podré dar una respuesta? ¿Cuál será? ¿Podré dar una respuesta de él? En general, bueno, la respuesta es que sí. Este modelo que les planteo es un modelo interesante por sí mismo, que sea adecuado, digamos, a la teoría que estamos presentando. Nada más que esto sería para otra plática, ¿no? Esto, bueno, es una pregunta. Gracias por su atención. Pues para todos los documentarios nos vemos el 26 de octubre o envíenme un correo a esta dirección. Gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.